No manches, Bruce, no manches, no manches ¿No manches qué, pestañitas? ¿Qué pasó? No manches, no manches ¿Cómo que no manches? Pues no, no, no está chido ¿Qué no está chido? Pues lo del COVID No, pues ya sé, yo tampoco, ya no sé ni qué hacer con esta cuarentena Yo tampoco, y luego, y luego peor caso, ya ni novia tengo ¿Cómo que ya no tienes novia? No, ya no ¿Y luego? Pues ya ves que yo tenía, pero bueno, es que no me va muy bien con las novias ¿A ti cómo te va con las novias? Tú dijiste que eras bien tóxico, yo creo que por eso no tienes novia No, no soy tóxico Si eres tal No soy tóxico Vengo más tóxico No soy tóxico, me dicen el, 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 ¿qué? Me dicen Chernobyl, pero de ahí no pasa No, pues que poquito nivel de toxicidad Pero tú tienes muchas novias, ¿sabes? que yo tengo el problema de, de, de ¿Cómo que las conquisto? ¿Cómo que no las conquisto? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? No sé Mira, pestañitas, te voy a decir la verdad ¿Qué? Es que qué difícil ¿Qué pasó? Es que si no me van a escuchar todas Dile aquí en secreto, nadie te oye Pues es que sí, tengo muchas novias ¡Ah! ¡No manches! ¿Y? Pues sí, ay, ¿cómo le haces? Pues dicen que tengo mucha labia, pero pues no es cierto Yo nomás les digo que pues son hermosas Y que son arte, arte griega con, con apince Sí, sí, quiero ser tu novia Mira, ya ves, me habías convencido ¿Cuánta labia tienes? Pestañita Perdón, perdón, me resbalé, me resbalé Oye, pero, pero te voy a contar una cosa Es que yo, yo sí tengo novia, pero son muy extrañas ¿Extrañas? Mira, te voy a contar Tengo una novia, tengo una novia que tiene ojos de cielo Sí, de cielo No, no, de cielo ¿Ah, de cielo? Sí, de cielo Ah, ya sé Es azul Tienen los ojos azules No, 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 de cielo ¿De cielo? De cielo Negros como la noche No, no, los tiene de cielo En uno tiene una nube y en otro una tempestad Todo lo agañoso, lo agañoso, lo agañoso A ver, pestañitas No, pues sí, está bien rara No, pero espérame Y también anduve con su prima ¿Qué? Anduve después con su prima de ella ¿Con su prima? Sí, bueno, terminé a la prima y luego anduve con la otra prima Ah, pestañita Soy tóxico, ¿no creas que soy? No, pues con razón Pero ella era más guapa ¿Ah, sí? Tenía ojos de Boy Scout Boy Scout Uy, unos ojazos de Boy Scout que tenía Ya sé ¿Qué? ¿Verdes? No, no, no De Boy Scout Cafés como los árboles No, de Boy Scout Uno se le quedaba vigilando y el otro se le iba de excursión Era virola Más o menos Pero, espérate Pero deja de eso, ¿no? La que sí fue el amor de mi vida ¿Quién fue? Uy, no sabes Era una mujer especial Daniela No, no Era una mujer única Ya sé Ella tenía un carisma inigualable Es más Lo que más me encantaba de ella es que era alta chaparrita ¿Alta chaparrita? ¡Claro! ¡Wow! Y además ¿Existirán las muchachas altas y chaparritas? ¡Claro que sí existen! ¿Cómo que existen? O sea, ¿cómo? Ella era alta chaparrita Alta chaparrita Alta chaparrita Tenía ponchado una rueda No, no voy a reír, pestañita Ok, pero, pero, pero Esa es la Esa es la que me da más vergüenza No, es que le dicen el paso del elevador ese ¿Por qué? Porque sube y baja Oye Tranquilo Soy bueno Ok, ha gustado Y luego ya te tienden en redes En el Instagram Y espérame Pero la que más me gustaba era su tía ¿Su tía? Ajá Era de Monterrey ¿Era de Monterrey? Sí, las dos ¡Wow! Oye, o sea que andas con toda la familia ¿Quieres arrasar con toda la familia? Y digo, pues capaz que de alguna me sale como yo quiero Uy, ¿y cómo era esa? Ella estaba Crime Ella estaba así 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 ¿Se cayó? No Estaba así 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 Y tenía atritis la pobrecita Así toda fleca de las manos Empezaba a torcer toda Mira, y qué bueno que no dije al otro que yo estaba pensando No, no, no ¿Yo cómo crees? ¿Tú cómo las conquistas? ¿Yo cómo las conquisto? Con besos ¿Con besos? Con canciones Ok Con escenas románticas Ok Con señas Con señas ¿Y cómo le haces? Pues una vez Ah, no, 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 no Ahí ya Yo sí las No sé cuando terminamos Yo sí sé Yo sí sé conquistar la seña ¿Con señas? ¿Quieres que te diga? A ver Mira, veo a la chica a lo lejos Esto es, no es a señas Es por Bluetooth A ver, a ver ¿Por Bluetooth? Por Bluetooth, fíjate La veo a lo lejos y le digo Estás bien buena No, 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 no Ahí te va otra vez Ahí te va otra vez Ahí te va, le digo Te lo traduzco, te lo traduzco Ah A las vueltas nos vamos No, 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 ahí te va Le digo Ya sé, ya sé Nos vemos a la vuelta para unos agarrones No, 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 no Le digo ¿Tú es qué? Chata Nos vemos a las 5 En la lechería Que está atrás de la fábrica de churros No, entonces no Vamos